La Unidad Estatal de Protección Civil reportó que esta madrugada se registraron lloviznas dispersas, agua nieve y nieve en las regiones norte y noreste de Sonora. La carretera Federal 2 se encuentra cerrada en diversos tramos de la sierra del noreste de Sonora por las nevadas que ha ocasionado en esta zona la quinta tormenta invernal. También se cerró el paso vehicular en el puerto Cananea, localizado en el tramo carretero Cananea y Muris. Autoridades de Protección Civil en Agua Prieta y Cananea reportaron que debido a las nevadas que se registraron esta mañana, fueron cerrados algunos tramos de la carretera MX2. Ante ello, Protección Civil Sonora pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por las carreteras serranas de dichas regiones y atender recomendaciones de las autoridades. Notimex.